Bienvenidos a un episodio más de su programa Sensor UADC. En esta ocasión tendremos un episodio con gran contenido, ya que nos encontramos en la novena feria 2017 Emprendedores y Marrones, aquí en UADC Campus Tijuana. Hola Yanel, amigos, exactamente como tú lo mencionaste, estamos en la feria de emprendedores y bueno, les vamos a mostrar a ustedes todo lo que está pasando, ya que se mostrarán proyectos y trabajos de negocios realizados por los alumnos de la universidad, de las diferentes facultades. Así que ya saben, no se despeguen porque estamos en tu programa Universitario Sensor UADC. Temporada 11. Amigos, uno de los principales objetivos de la Expo Emprendedores no solo es dar a conocer sus proyectos Yanel, sino también el negocio donador recibirá asesoría de expertos para capacitación, fondeo y también capitalización. Claro, en esta feria se busca apoyar al negocio, proyecto e innovación tecnológica mejor diseñado por alumnos de esta universidad, quienes serán calificados por jueces empresarios y agentes de emprendimiento. Exactamente Yanel, y también se tomará en cuenta concepto, diseño, creatividad y también la presentación, claro, entre otros factores. Y con base a eso, a una calificación los evaluadores escogen los tres primeros lugares quienes recibirán reconocimientos y también se les impulsará a seguir innovando. Es por eso la importancia de estos eventos para los alumnos de la universidad, ya que tienen la oportunidad de presentar sus ideas y a futuro consolidarse como empresa. Buenos días a todos, y qué bueno que están aquí en esta novena feria del emprendedor. La delegación de Economía les agradece mucho este esfuerzo, pues porque, primero, es para ayudar de ustedes mismos, ustedes son los innovadores, ustedes son los que van a buscar la productividad, ustedes son los que van a buscar la competitividad, y la delegación de Economía quiere compartirles la noticia de que el 5 de junio, y apúntenlo, 5 de junio, se vuelve a abrir la convocatoria que es para emprendedores, emprendedores que tienen derecho a un beneficio de un apoyo de 50 mil pesos, que es como que deben de ser el 80% de su proyecto, y que lo único que tienen que hacer es verse la página de edadén.com, ver el tutoriales, ver la convocatoria correspondiente de emprendedores, y hacer su proyectito, y realmente no es tan difícil para acreditar su personalidad, ni para el efecto de que tengan derecho. Se abre el 5 de junio, prepárense con tiempo, porque la convocatoria, aunque dice que tiene vigencia de 20 días, se terminan los 50 millones disponibles en un lapso de 10 días. Así que, apúntenlo, y de veras que ojalá que se pueda gritar. Yo les deseo mucho éxito con esta Feria del Emprendedor, creo que es el camino correcto lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Baja California, y esperamos que su talento, realmente, esos proyectos innovadores sean de beneficio de ustedes, de Tijuana, de Baja California, y del país. Mucha suerte, bienvenidos, y felicidades por el evento. Le solicitaría a la señora vicerrectora que nos haga favor de dar un mensaje, y de verdad, el acuerdo de él. Muy buenos días. Primeramente agradezco la asistencia de las personalidades que nos acompañan. Contador Rufo, muchas gracias por acompañarnos, y por darles estas palabras de al hecho para nuestros jóvenes emprendedores. A los señores empresarios, Rafa Trujillo, siempre nos acompaña, gracias por acompañarnos. Señor secretario de gobierno, nos da mucho gusto que hayan venido a visitarnos al campus, porque queremos que nos visite, este... Sí, ya sabéis, señor alcalde, con un vuelo a lo que estamos. Señores directores, jefes de departamento, y sobre todo, jóvenes emprendedores, bienvenidos a este evento, a esta Feria de Emprendedores, que es organizada para ustedes. En un pasado, se nos formaba la universidad para ser empleados. Ahora queremos formar emprendedores para que ustedes creen su propio empleo y generen empleo para otras personas. Y a todas las personas que vienen, a los evaluadores, muchas gracias, porque van a... por dedicarnos este tiempo, sabemos que tienen muchas ocupaciones, sin embargo, nos destina un tiempo a la universidad. AUSBAR acabó oficialmente, se entraron inicialmente, elaborados los trabajos de esta Feria de Emprendedores. Muchas gracias, muchas felicidades y en nuevo vuelo. La universidad efectivamente hace esfuerzos por modificar un poco el proceso de educación que tenemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Casillas, soy docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Actualmente estoy impartiendo la materia de emprendedor de negocios y fungo como presidente de la Academia de Gestión de la Comunicación. Este semestre, lo que nosotros hicimos fue participar en la Feria de Emprendedores, dado que la materia se vincula mucho con este tipo de proyectos. Hoy en día estamos participando con diversos proyectos dentro de la academia, específicamente, pues, en la materia de emprendedor de negocios. Es una oportunidad muy grande para los alumnos, porque aquí demuestran lo que aprenden en clase y lo ponen en práctica. Este tipo de eventos, yo siempre los apoyo, porque aparte de que apoyan al estudiante, gente que se interesa en este tipo de proyectos, viene e invierte en ellos. Tenemos invitados de la Secretaría de Economía de aquí del municipio, Cimarrones Emprendedores, entre otros más, que justamente su intención es ver el proyecto si interesa, indicar cierto capital o si no, asesorarlos, para que ellos puedan, en un futuro dado, sacar dinero del fondo perdido, como le llaman en el gobierno, y puedan ellos implementar esta parte de su negocio, que es lo que ellos ven dentro del aula de clases. La invitación está que no les dé miedo. Siempre digo, un emprendedor asume riesgos. No le tengan miedo a emprender un negocio. Invitamos a que vengan y participen. Créanme lo que la experiencia es muy grata. Se llevan desde un reconocimiento, posibles inversionistas, y sobre todo estos currículum, es experiencia. Entonces, más que nada, invitarlos a que sean partícipes de este importante evento que la universidad hace para ustedes, los futuros profesionistas de México. Amigos, continuamos con más aquí en la Feria de Emprendedores. Y yo me encuentro con el Secretario de Desarrollo Económico, David Moreno. Platíquenos un poco más de su participación aquí en este evento. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para la Secretaría de Desarrollo Económico es trascendental el impulso y el fomento al emprendimiento. Francamente, eventos como el día de hoy, ya la novena edición que ha generado UABC, en términos de generar este capital de proyectos, de innovación, de emprendimiento, lo celebramos sin duda. Y para la Administración Municipal hemos definido programas en lo particular que vengan a potencializar los diferentes proyectos que de alguna manera se incuben, ya sea en la incubadora que mismo tiene la universidad o alguna de las otras incubadoras que forman parte del ecosistema emprendedor, en donde ahí confluyen otras universidades, las mismas incubadoras y algunas aceleradoras que tenemos en la ciudad. Programas en lo particular para impulsar esos programas como créditos y como subsidios que tenemos precisamente para impulsar y generar este capital semilla a las buenas ideas que le generan valor agregado para precisamente generar emprendedores, generar empresarios. Tenemos una gran oportunidad. Digo, en el Campus Tijuana solo tenemos alrededor de 22 mil estudiantes, donde tenemos un potencial increíble para generar nuevas y muchas propuestas en materia de emprendimiento. Hay países que nos llevan mucha ventaja en ello, pero es un tema en el que tenemos y debemos de seguirle apostando. No desde la etapa de posgrado, sino desde etapas mucho más tempranas, como lo pueden ser primaria y secundaria. Y en ese sentido, también platicarte que la Secretaría de Desarrollo Económico emprendió un programa en lo particular dentro del sistema educativo municipal para ir induciendo a estos niños en cómo escoger un negocio, cómo hacer, cómo escoger el nombre de un negocio, cómo empezar a comercializar algún producto, etc. Entonces, desde esa temprana edad se deben de sembrar los cimientos precisamente para que el día de hoy lleguen con mejores proyectos, sin duda más maduros, y bueno, y esto sin duda le contribuye a la competitividad de la ciudad. Dicen por ahí que un emprendedor en el camino siempre ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Y yo creo que muchos de los que están aquí exponiendo sus proyectos tienen esa mentalidad. Ya son emprendedores, pero tienen ese entusiasmo de querer salir adelante. Y la ruta del éxito no se da de manera en una línea recta, sino que tiene una serie, es un trazo con muchas curvaturas, muchos desánimos, muchos desalientos en muchas ocasiones, pero aquí lo que debe prevalecer es la perseverancia y el objetivo bien claro hacia dónde quieren llegar. Así que de estos 65 proyectos, esperemos poder subir a la mesa del ecosistema de innovación. Bueno, esperemos los 65, pero si no, un porcentaje elevado para que ya sea apoyado a través de los fondos que tenemos definidos para el impulso de este importante modelo. Claro, como usted lo mencionó, es muy importante que nosotros estemos conscientes de que el hecho de que seamos emprendedores no nos asegura tener siempre el éxito, ¿verdad? Siempre va a haber, es parte del éxito también, el fracaso, y es lo que usted mencionó. Y es muy importante eso porque cuando queremos emprender un negocio, siempre estamos con la expectativa de que no todo va a ser perfecto, no nos vamos a equivocar, pero usted lo acaba de comentar, ¿verdad? Y es más que la verdad. Muchísimas gracias por habernos dado esta pequeña entrevista y esperamos que tenga el próximo año y como usted lo mencionó, que siga creciendo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. En esta charla voy a hablar un poco de los grandes cambios que está pasando en el ecosistema de medios, ¿de dónde viene esta idea de la ecología? O de aplicar la metáfora ecológica a los medios de comunicación. ¿Qué entendemos por mideecología? ¿Qué pasa cuando aplicamos la mideecología o esta metáfora ecológica cuando la aplicamos a los medios? Bueno, yo leí dos posibles interpretaciones. Cuando uno revisa la obra de McLuhan o Postman, como que aflora dos posibles interpretaciones. La primera es que nosotros vivimos en un ambiente, en un entorno mediático que nos transforma. ¿Qué notas sería considerar a los medios como especies? La primera de esta idea es esta de que vean los medios como un entorno. Los medios nos modelan, nos formatean y no nos damos cuenta porque hay nuestro entorno natural. Claro, esto va evolucionando, va cambiando. No es lo mismo una generación que crece en una comunidad oral sin escritura a una generación que crece en una comunidad sin escritura. La ecología mediática también de este entorno modela nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir el mundo. Y no nos damos cuenta, es inconsciente. La otra posibilidad de entender la metáfora ecológica pegada a los medios es tener las especies. Como que cada medio hay especies. Las especies tienen relaciones entre sí. Hay pirámides de alimentaria, hay depredadores, hay presas. Hay ecosistemas donde hay equilibrio de estas especies. O sea, introducir nuevas especies en un ecosistema genera cambios. ¿Qué está pasando en el ecosistema de medios? Aparecieron las pirámides. Aparecieron nuevas especies depredadoras. No tanto en la web en sí misma, sino en todo lo que genera la web. Esta mañana lo decíamos. La web no es un medio más. La web es un gran nicho que genera nuevos medios. Facebook nació en la web. YouTube nació en la web. Twitter nació en la web. Son especies depredadoras. ¿Qué depredan? ¿Qué depredan? Nuestra atención. El tiempo que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Es tiempo que antes leíamos o mirábamos televisión a las horas. Estamos en un ecosistema donde la atención está totalmente fragmentada. Estamos un poquito en Twitter, un poquito en Facebook, un poquito en WhatsApp, un poquito en YouTube, un poquito en el broadcasting. Un poco de un libro, un poco de Kindle. Y la lucha por nuestra atención. ¿Por qué? Porque la gran competencia. ¿Quién capta nuestra atención? A lo mejor hay plataformas que captaban nuestra atención hace 5 o 10 años. By Space se han extinguido prácticamente. Fotologos. Que hoy estamos en Instagram. A lo mejor dentro de 10 años Instagram desapareció porque vino otra plataforma. Con otras características superiores, dependiendo de la imagen, lo que sea, que depredó la atención y se la llevó para su propia plataforma. Si tuvimos que resumirlo en un tuit, diríamos que estamos pasando de una ecología de los medios, donde la centralidad tenía el broadcasting, a una ecología de los medios, donde la centralidad la tiende, tiende a tener cada vez más el networking. Cada vez consumimos menos broadcasting. Ya sea radio tradicional o televisión tradicional. Cada vez pasamos más tiempo en las nuevas plataformas, en los nuevos medios. Otra característica, otro gran cambio de transmutación en la ecología de medios es que aparecen nuevas especies. Como decía recién, no es solo la web. La web genera, genera y genera nuevas experiencias de comunicación permanentemente. Es un gran nicho abierto. Y esto hace que todo sea mucho más complicado, mucho más rico, mucho más polifónico también. Yo estudié comunicación en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. El último examen de la carrera de Comunicación Social, la última materia, el último examen lo hice el 24 de junio de 1987. Yo estaba haciendo el último examen de teoría de la asignatura de la materia de la comunicación oral, tan fácil que me quedo ahí. Cuando terminamos la facultad, los amigos, los colegas que terminábamos, decíamos, bueno, ¿y ahora qué? Se acabó la fiesta, ¿qué empezó a trabajar? Y bueno, algunos iban a radio, había un par que ya estaban empezando a trabajar en deporte en el diario, uno había colado en la televisión, a uno estaba en una agencia de publicidad, y había dos que querían hacer cine, y vos terminamos siendo directores de cine. Y ese era el mundo de los medios, el mundo premés, ¿y era esto? Prensa, radio, cine, televisión, ya estaba. Y nosotros estamos contentos, qué cool, qué complicación, qué linda carrera, qué técnica. Ahora, los alumnos que terminen se encuentran con esto, y es fascinante, y esto es de hoy, ya es viejo quizá esto. Dentro de cinco años, los que empiezan a tener la carrera, los que terminan la carrera, yo no sé cómo por qué configuración va a tener el ecosistema. Bienvenidos una vez más a Trámites y Servicios. El día de hoy, les hablaremos acerca de cómo tramitar una beca. Lo primero que deberás hacer es ingresar a la página de UABC y dar clic en la pestaña de Portal de Alumnos. Posteriormente, ingresa tu correo. Después, selecciona el recuadro Becas. A continuación, te aparecerá un listado de los diferentes tipos de becas que hay. En esta ocasión, te explicaremos cómo tramitar alguna de las becas disponibles. Los requisitos para obtener una beca Bécalos son los siguientes. Ser mexicano. Contar con un promedio de calificaciones igual o superior a 85. Haber cursado en el semestre anterior una carga académica superior al 50%. Ser alumno de alguna de las carreras que ofrece la Universidad de las Áreas de Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Naturales y Exactas. Contar con un ingreso familiar mensual menor o igual a los 4 salarios mínimos vigentes en Baja California. Los documentos necesarios son Solicitud Estudio Socioeconómico Curp o Acta de Nacimiento Comprobante de Domicilio del mes anterior o actual Comprobante de Ingresos del mes anterior El comprobante es de quien dependas económicamente Hoja de Datos o Estado de Cuenta de la Credencial Universitaria Los pasos a seguir son los siguientes. Deberás llenar la solicitud y el estudio socioeconómico ingresando al sistema electrónico de becas e imprimir ambos. Reúne y saca una copia del resto de la documentación necesaria. Acude al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar del campus. Entrega toda la documentación recabada al analista en el Departamento de Becas. Los requisitos para obtener una beca a mérito escolar son los siguientes. Haber sido aceptado para ingresar a un posgrado o un idioma extranjero en la UABC. Haber sido acreedor del diploma al mérito escolar. El documento necesario es el siguiente. Diploma al mérito escolar. Los pasos a seguir son Acude al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar con el diploma al mérito escolar. Solicite cubrimiento en la inscripción o rescripción del posgrado o idioma. Los requisitos para obtener una beca por promedio son Ser alumno vigente de alguna de las carreras que ofrece la universidad. Contar con un promedio de calificaciones igual o superior a 90. Haber cursado en el semestre anterior una carga académica superior al 50%. Estar dentro del 1% de la población de alumnos con mejores promedios de tu carrera. Ser alumno regular y haberlo sido en todos los semestres anteriores. Pasos a seguir. Ingresa al sistema SWEB con tu matrícula. De la sección Inscripción, consulta tu recibo de pago para conocer si fuiste beneficiado. Si la obtuviste, imprime el recibo para futuras aclaraciones. Esto fue todo por hoy en Trámites y Servicios. Hola amigos, yo soy Abigail Díaz. Y yo soy Brian López. Y esta es tu cápsula, ¡Actívate! El día de hoy traemos para ustedes la quinta entrega de la Fera Ecológica en UABC. Vamos a verlo. La Fera Ecológica en UABC. En la quinta entrega de la Fera Ecológica, pudimos degustar parte de la diferente comida vegetariana y vegana. Uno de los dichos puestos fue Empanadas Connie, quien ofreció empanadas hechas de masa de hojaldre con diferentes guisos, algo muy rico. Otro puesto que hubo aquí en la Fera Ecológica fue la Alternativa Vegetariana. Ellos vendían tacos con sus diferentes guisos que venden empacados. Culting Jack trajo sus productos para tratarte a tierra y alimentarte de tu propio cultivo, además de verduras orgánicas que ellos mismos cosecharon. También en esta feria vendieron productos que eran salsas, aderezos y vinagres por parte del sabor de las tías. La Fera Ecológica 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 Zaguabona trajo productos de primera necesidad, como sal vegetal, leche de soya, soya y leche de alpiste, entre otros. La Fera Ecológica 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 Ahora que vimos que tenemos una gran gama de alimentación más sana, ¿qué esperas? Esta fue tu cápsula, actívate preocupándonos por tu salud. La Fera Ecológica La Fera Ecológica La Fera Ecológica La Fera Ecológica Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rivera y esta es la novena serie de Emprendedores y Marones 2017. La Fera Ecológica Muchas gracias. La Fera Ecológica 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 Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo de Odyssey Pictures y somos una casa productora. Ofrecemos servicios, lo que es marketing digital, sesión fotográfica, estructura de guiones, producción de video y producción de audio también. Pueden comunicarse con nosotros en la página de Facebook para todo lo que necesiten respecto a la producción audiovisual, sobre todo en cuanto a la producción de video, ya que es algo considerablemente difícil. Y pues es todo lo que... Hoy es nuestra primera vez en este evento de Expo Emprendedores y estamos muy contentos. Me parece muy buena la idea de UABC de realizar este tipo de eventos para impulsarnos a crear empresas sin dejar de pensar como empleados y empezar a pensar como empleadores. Estamos muy orgullosos porque no todos en nuestro salón quedaron seleccionados, nosotros fuimos de los afortunados y tenemos esta gran oportunidad de salir adelante. Estamos muy felices porque UABC apoya a los alumnos para seguir con sus proyectos y seguir adelante con todas nuestras ideas que tenemos. Nosotros somos Odyssey Pictures y esto es Sensor UABC. Pues me parece muy padre, estamos muy agradecidos con la universidad de que haga este tipo de eventos para que podamos emprender y esperamos poner nuestro proyecto en práctica pronto. ¡Somos Fit Studio y esto es Sensor UABC! Gracias por habernos acompañado en un episodio más de su programa Sensor UABC, en donde esta ocasión estuvimos en la novena Feria 2017 Emprendedores y Marrones. Esperamos les haya gustado el programa tanto como nosotros y que sobre todo apoyen a nuestros compañeros y marrones, quien tienen muchos proyectos que ofrecernos. Exactamente, yo estoy seguro que así fue, todos lo disfrutaron, pero también queremos invitar a toda la comunidad estudiantil que nos están viendo en este momento para que se animen y vengan el próximo año a esta Feria de Emprendedores para que así puedan poner a cabo ese proyecto o también negocio que siempre han tenido en mente, ¿verdad? Así es, nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos vean por Sintesis TV los domingos a la 1.30 de la tarde y los miércoles en su repetición a las 11 de la mañana. Amigos, también síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Sensor UABC. Recuerden amigos, esto fue Sensor UABC, temporada 11. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!